buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chon y chanel amigos mila ximénez lo vuelto a hacer si lo ha vuelto a repetir ya es que tenemos que decir que mira otra vez ha vuelto a hacerle daño a isabel pantoja con lo que más quiere como sabemos hace unos años mila ximénez sacaba unas declaraciones en este caso de chabelita donde vimos como por primera vez chabelita hablaba mal de su madre hablaba mal sobre todo de cantora y sobre todo de su familia materna y contaba cosas que no sentaban para nada bien en este caso ni a saber pantoja ni a su hijo que salía capa y espada a criticar las palabras de su madre unas palabras muy pero que muy duras que chabelita también vertía sobre la persona de su madre pero que tenemos que decir que analizando ahora esas palabras tenemos que decir que no tienen nada que ver chabelita decía algunos titulares como que la peor época de su vida la había vivido en cantora algunos titulares como que su madre no trataba igual a ella que a su hermano algunos titulares que bueno pues podemos ver incluso la gente puede llegar a pensar pues que la culpa era de chabelita que era sido siempre una niña muy rebelde pero lejos de todo eso el titular que esta semana trae mila ximénez para saber pantoja cogida de la mano de su hijo como así lo hizo con chabelita tenemos que decir que es muy fuerte ya que según kiko ha pedido a sus abogados que vuelvan a revisar el testamento de su padre porque él no le cedió cantora a su madre sino que él firmó lo que ella le pidió unas palabras que sin duda habrán dejado isabel más que la da porque imaginamos que si una persona sabía cómo hacerle daño a isabel pantoja que es una persona sabía que lo que sabe el pantoja más le duele en este caso fue la pérdida de paquirri y lo sabemos que es el pantoja lo que más quiere es su castillo como se antes como siempre dice su castillo de cantora que como ha dicho ella no es ninguna mazmorra de cantora está encantadora está encantadísima de la vida es su ilusión de ella cantora pues sabemos que para que el hijo de paquirri kiko ribera sabía dónde tenía que darle a su madre en este caso para que se viniese abajo y así lo ha hecho le ha dicho directamente cosas y la ha acusado con la herencia de su padre la ha acusado de haber hecho cosas también con la herencia de sus hermanos y tenemos que decir que nos ha parecido mal nos ha parecido muy pero que muy mal lo que ha hecho kiko nos ha parecido muy feo que un hijo vaya así contra una madre y no sabemos cómo va a terminar esto pero podemos augurar que nada bien imaginamos que ahora mismo isabel pantoja lo estará pasando muy pero con muy mal porque sabemos que para ella los planes fundamentales han sido su madre y su hijo y imaginamos que por nada del mundo se pensaría que la vida le iba a contar ahora de esta manera y nosotros pues estamos a la espera de saber qué es lo que piensa en este caso saber pantoja queremos ver cuáles son sus primeras declaraciones por supuesto para contártelas aquí en canto en sony channel pero ya adelantamos que saber pantoja ha puesto todo esto en mano de sus abogados y ha advertido que se tiene que ir contra su hijo va a ir y nosotros como ya sabéis aquí en sony channel agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal sony channel tu diario rosa